Estudiantes de las carreras de seguridad ciudadana, sociología y artes visuales de la Universidad de Guadalajara realizaron un proyecto para promover la cultura de la paz en la colonia Constitución, en Zapopan, donde existen problemas sociales como el narcomenudeo y hasta trata de personas. La estrategia utiliza el arte como una vía para prevenir la violencia entre adolescentes de entre 12 y 14 años de edad que cursan el tercer grado de secundaria. En la secundaria mixta número 13 informaron Carmen Chinas Salazar, académica de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual, Claudia Verdejo, docente de artes visuales y José Santos Urbina, profesor de sociología, quien agregó lo siguiente. Que se reconozca el arte como un elemento integral de la vida humana, de la sociedad humana, no solamente como una actividad eminentemente lúdica o artística por sí, que en sí tiene un altísimo valor, pero que se entienda que el arte como parte de la cultura y de la conducta y de la sensibilidad humana es un elemento fundamental de la existencia humana y que debemos desarrollarla para despertar una conciencia del buen vivir. Por su parte, Laura Martínez Alba, alumna de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, señaló que los jóvenes de secundaria primero se mostraron algo reacios y hasta a la defensiva para participar en el proyecto, que incluye primero talleres. Sin embargo, después del trato con ellos, esa actitud rebelde se transformó en diálogo y comunicación. Los jóvenes aquí, que nos juntamos con el propósito de colaborar con este proyecto de cultura de paz, nos enfrentamos también a ver una sociedad de jóvenes y pequeños niños que apenas incursan en esto que es el mundo completamente, dentro de una sociedad donde hay muchísima violencia y que muchas veces de ella emerge la inconsciencia o falta de conocimiento y que los lleva a tener un miedo, un miedo a enfrentarse a la situación en la que pueden encontrar dentro de su casa, de su comunidad, incluso como sus personas. Carmen Chinas dijo que eligieron trabajar en la promoción de la cultura de la paz en la colonia Constitución, dada la situación de violencia que se vive en esa zona de Zapopan. Destacó que se utilizó el centro cultural del exmercado Bola para mostrar las obras de teatro de títeres y funciones de clown, en las que los protagonistas fueron los alumnos de secundaria. La académica lamentó que el centro cultural Constitución, que opera el ayuntamiento de Zapopan, no ha sido apropiado por los vecinos de la colonia. Que no integra la comunidad, es decir, son espectáculos de arte, es teatro, no sé, es música, que nos parece muy bueno que se haga, claro, pero no es un espacio que sirva como integrador y mediador en el conflicto que se vive en esta colonia, por ejemplo. Ahí los talleres tienen un costo y no hay cupo para todos los niños. Si yo tengo que hacer como una lista de espera o tengo que esperarme si hay o tal cual taller. Y los talleres se enfocan a enseñar a los niños, pues no sé, a tocar guitarra o a bailar, pero ninguno de estos talleres tiene como eje lo que nosotros planteamos, que es que todo el trabajo tenga que ver con la colaboración. Entre las actividades del programa de intervención destacan los talleres de teatro, pintura y fotografía, así como función de títeres. Las actividades tienen el objetivo de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones con respeto a los derechos humanos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.